¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, el nuevo evento que os he anunciado pues se ha terminado y hoy vamos a ver los regalos, las recompensas que nos dan en este fantástico evento. Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo a la serie, ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Lo estáis petando tanto en los vídeos de Dragon Ball que estamos teniendo en el canal, lo estáis petando, como a todos los que me estáis siguiendo en Instagram, que también lo estáis petando, como también a todas aquellas personas que nos estáis siguiendo en el canal secundario. Ha habido un evento de Cell Max donde han enseñado algo raro que es la nueva Raid, el nuevo personaje Cell Max y además el nuevo mapa. Por primera vez han creado en Dragon Ball Xenoverse 2, primero una actualización gratuita y luego el mapa, el personaje, luego el DLC. Todavía queda para que salga el DLC, pero el mapa en la misión de Cell ya lo han enseñado. Y hoy vamos a recoger todas las recompensas y a probar nuestro traje de Cell Jr. Esto lo vais a ver en un futuro, esto que estáis viendo de mi personaje aquí será el siguiente vídeo, por ejemplo el de mañana. Y me gustaría, un momentito, porque voy a quitaros la webcam un momento, me gustaría poder guardar esto. No, me gustaría sustituir por esto, guardar y sobre escribir. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo tengo claro, ahora sí lo tengo claro. Bien, dicho esto, ¿qué os parece si nos vamos a la entrega de espacio temporal? Ya sabéis, ¿vale? Ya sabéis, muy importante, lo dije en los vídeos anteriores, que volverán a haber eventos de Cell, pero tenéis que conseguir, teníais que haber conseguido 50.000 puntos de contribución. Con estos 50.000 puntos de contribución habréis optado a los regalos de Cell, ¿vale? Esto primero que hay aquí es de eventos anteriores, así que esto lo voy a obtener, ¿vale? Vale, para ir liberando cositas, vamos a ir liberando cositas. Ropa de bérgamo, diseño 232... Es que tengo muchas cosas acumuladas, ¿vale? Muchas cosas acumuladas. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, chicos, os voy a enseñar el traje de Cell Max, ¿vale? Primero, bueno, nos dan una super alma también. Vamos a eliminar todo esto. Vale, y de Cell Max nos faltará la cabeza, creo, ¿no? El diseño 419, que también debe de estar bastante chulo, ¿vale? Debe de ser especial. Acordaros del diseño 419. Y lo que nos han dado en el siguiente evento, darán la cabeza. Lo que nos han dado es todo el traje de Cell Max, ¿vale? Nos han dado, bueno, todo menos la cabeza, las piernas, las manos, todo esto, ¿vale? Lo vamos a seleccionar en nuestro personaje y vamos a ver la captura número 419. Está bastante bien esto que están haciendo en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿eh? Sigue el contenido del Xenoverse 2. Me encanta porque la verdad es que son muchos años los que llevamos con Dragon Ball y que sigan subiendo contenido de Xenoverse 2 desde 2016 me parece espectacular. Me parece espectacular. No encuentro la ropa... ¡Epa! Traje de Cell Max. Pinta espectacular, ¿eh? No fastidiéis. Pinta espectacular. Vamos a ponernos el traje. Pues mira que a mí los trajes de Cell y todas esas cosas no me acaban, ¿eh? No me acaban. Voy a poner el gameplay. No me acaban. Pero ahora mismo, gente, el traje este del Max, oye, tiene su punto. Tiene su punto. Haremos algún combate, lógicamente. Tiene su punto. Nos falta la capucha. Pero bueno, el rastreador... No sé si podemos cambiar... Buah, es que deberíamos de poder ponerle algo. Sería increíble encontrarle algo a este traje, ¿eh? Sería increíble encontrarle algo a este traje, gente. Podemos ponerle un Scouter. No, es que espada, bastones, todo eso no me va a servir. Todo eso no me va a servir. Todo eso no me va a servir. El Scouter dorado está bien. El Scouter dorado está bien. Está bastante bien, ¿eh? El Scouter dorado. Pues me gusta bastante. He de decir que me gusta bastante el traje de... Voy a quitar la carga del mando. Me gusta bastante la carga del traje de Cell. Y vamos a probarlo, ¿eh? Vamos a probarlo en un combatito, que yo creo que puede estar bastante bien. Este es el traje de Cell Max que podéis obtener. En Dragon Ball Xenoverse 2, en el evento de Cell Max. Bueno, que ha pasado ya el evento. Ya no lo podéis obtener. Ahora os tenéis que esperar a que salga. Pero, gente, está muy bien este traje. Está genial. Solo falta la parte de arriba, supongo. O el accesorio. Que supongo que a lo mejor, pues yo qué sé. Nos añadirá la cola o algo así, digo yo. No puedo luchar contra Cell Max porque no está. Pero, bueno, vamos a ver cómo queda el modo bestia con este personaje. Porque, ostras, el modo bestia con este personaje tiene que ser, tiene que ser, qué ganas tengo del nuevo mapa, ¿eh? Qué ganas tengo gente del nuevo mapa. Hoy en día estoy luchando en mapas raros que no solía jugar en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿eh? Estoy luchando en mapas raros que no solía jugar en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero, bueno, vamos a ver este Cell Max con el modo bestia. Que yo pienso que tiene que ser espectacular. Tiene que ser increíble. Mirad el traje. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Hay eventos que sí que merecen la pena, gente. Este es uno de los eventos que merece la pena. Luego veremos la captura de pantalla. 419. A ver si ahora Gohan San... A ver si ahora Gohan San me va a reventar con el traje de Cell. Vale, pues de momento lo está haciendo. De momento lo está haciendo. Pompas, me lo he esquivado, me lo he esquivado, ¿eh? ¿Modo bestia? No puedo. A lo mejor con 4 stacks de aquí. Con 4 stacks de aquí a lo mejor sí, ¿eh? Con 4 stacks de aquí a lo mejor... ¿Tampoco? Vaya, hombre. Vale, pues a lo mejor con 5... Vale, ahora sí. Me transformo en bestia. ¡Dios! El modo bestia con el traje de Cell. El modo bestia con el traje de Cell es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Miradlo, miradlo, miradlo. Ala, destruyo prominente. Que si le doy, le he dado un poco. Pero me lo he esquivado. Epa, que doy al aire. Me lo he esquivado. Bueno, para de pegarme, tío. Me he vuelto aquí... Majareta. Vale. ¡No! Le quería romper la... Le quería romper la resistencia. No he podido. Vale. Me he desconcentrado un poco. Vale, vamos a ponernos serios ya. Porque veo que el compañero... Veo que el compañero... Veo que el compañero está haciendo daño, ¿eh? Fuera. Estamos en la misma sintonía. Fuera. Madre mía, lo he reventado. Lo he reventado. Ahora mismo sí que lo he reventado. Chicos, eh... Traje de Cell. Me gusta bastante. Además, me gusta... Con el tema del... Me gusta bastante con el traje de Cell Max. O sea, está muy bien. Muy bien. Os recomiendo que hagáis eventos. Os anunciaré el siguiente evento. No os preocupéis, que os lo voy a anunciar. Y ahora lo que vamos a hacer... Va a ser... Ahora lo que vamos a hacer va a ser mirar la captura 419, ¿no? Que yo creo que hay que mirarla ya. La captura... Predeterminados. Ajustes de diseño. 419, hemos dicho, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Gente, esta captura mola, ¿eh? Esta captura mola. Esta captura está muy, muy... Pero que muy guapa, ¿eh? Me la voy a poner como fondo... Como pantalla de carga. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Suscribiros, activar la campanita si no la tenéis activa. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!